Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos Van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron Con su pálido reflejo Juntas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde le codijo Tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el volón mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me ven volver Volver Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mis pies Sentir que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada enrante en la sombra Te busca y te logra vivir Con el alma aferrada a un dulce recuerdo Que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro Con el pasado que vuelve A enfrentarse con mi vida Tengo miedo de la noche Que poblada de recuerdo Que poblada de recuerdo En cadena en mi soñar Pero el viajero que huye Tarde o temprano detiene su andar Y aunque el olvido Y aunque el olvido Que todo lo destruye Haya batado mi vieja ilusión Guardo escondida y una esperanza humilde Que es toda la fortuna de mi corazón Volver Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mis pies Sentir que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada y errante en la sombra Te busca y te logra vivir Con el alma aferrada a un dulce recuerdo Que lloro otra vez